Por fin, así que, seguimos cantándole a Papá Dios, que él es grande, maravilloso. Recordando al doctor de los doctores y señor de los señores. Que ha hecho muchos, pero muchos milagros en todo el mundo, mis queridos hermanos. ¡Canten conmigo! Invitamos a nuestros hermanos que nos están viendo a través de la grande tesorola. ¡Qué bendición! Cantando, queridos hermanos, dice. Un milagro, Dios, quería ser en mí. Un milagro, Dios, quería ser en mí. Quiere sanarme, quiere limpiarme. Quiere llenarme con su gran poder. Oye, mi hermano, porque vivimos para adorar a Papá Dios, grande y bueno. Y te adoramos Señor, y te bendecimos Padre. Un milagro, Dios, quería ser en mí. Un milagro, Dios, quería ser en mí. Quiere sanarme, quiere limpiarme Quiere llenarme con su gran poder Quiere un milagro Dios, quería ser en ti Un milagro Dios, quería ser en ti Quiere sanarme, quiere limpiarme Quiere llenarme con su gran poder Porque tú eres el doctor de los honores Que adoró a un señor A los hermanos allá en tierra caliente Un milagro Dios, quería ser en ti Un milagro Dios, quería ser en ti Quiere sanarme, quiere limpiarme Quiere llenarme con su gran poder A ver mis hermanos que están acá presente Nos invitamos a que gane con nosotros Sabiendo y reconociendo Que el Dios Todopoderoso Es el doctor de los doctores Y él es el amo y señor de los milagros Para él nada es imposible Todo, todo es posible Cante conmigo Diciendo Un milagro Dios, quería ser en ti 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 Quiere cenarte, quiere limpiarte Quiere llenarte con su gran poder Óyelo No, 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 no Aquí seguimos adorando Y seguimos cantando Y seguimos adorando, y seguimos adorando Y seguimos adorando, y seguimos adorando RC, los católicos somos alegres Y seguimos adorando, y seguimos adorando Y seguimos adorando, y seguimos adorando Así es como nos estamos